Así lo indican las cifras del Observatorio Consular y Migratorio de Honduras de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el cual establece que hasta septiembre de 2017 hubo una reducción de 33.8% en relación con los años precedentes. Hasta el 30 de septiembre de este año se reportaron 35.496 deportados de diferentes regiones del planeta, especialmente de México y Estados Unidos. En el mismo periodo de 2015, la cifra de hondureños expatriados alcanzó los 55.818 y en 2016 esa cifra experimentó una merma y llegó a los 53.641. En comparación con el mismo periodo de 2016, la cifra de hondureños deportados disminuyó notablemente en 18.145 en 2017, lo que representó una merma de 33.8% de acuerdo con datos de la Cancillería Hondureña. Los datos indican que el mayor número de deportaciones de hondureños se dio desde México con 20.157 retornados, mientras que de Estados Unidos la cifra alcanzó los 15.203 entre enero y septiembre de este año.